¡Suscríbete al canal! Soy el gato con botas Mientras mágicamente le dábamos vida a los títeres que construíamos juntos Yo empecé a cantar desde los cinco años Porque mis donos hacen títeres Me ponían la grabadora y yo escuchaba las canciones Me las aprendía, las cantaba Cantaba hasta en el baño, mijo ¿Que se baña? ¡Sí! A mí me gustan las piscinas Me gusta mucho estar en el agua Pero no sabe nadar si puede ahogar Pero chapucea ¿Pedalea? Sí, también pedalea Todos los fines de semana salimos a montar ciclas, a caminar Vamos a las cascadas Las mágicas cascadas de Florida Blanca ¿Que canta? ¡Claro que canta! Me acuerdo cuando la vi cantar Estaba muy pequeñita ¿Que es eso? Esa es Wes La mascota de la princesa Helen Salai Wes es mi mejor amigo con la que puedo jugar Él es muy juguetón, igual que ella ¿Que sueña? Sueña con ser una gran cantante Empecé en un grupo llamado Eslabones Kids Cantábamos canciones infantiles Y fuimos nominados a los Latin Grammy Ahora estoy cantando como solista Y quiero ser una cantante profesional Ser famosa, ser reconocida Es que Saraya es muy talentosa Recibe clases de canto y de piano Pero ahora la princesa tiene que dar un paso muy importante A ver que la princesa abra el baúl de los sueños ¿Ya le diste la llave? No, es automático Felicitaciones, tu vocera escuchada a las aficionadas ciegas Te esperamos ¡Parte! Muy agradecida por pasar a la Bosquís Milagros son de felicidad y alegría Porque pasar a la Bosquís es una oportunidad muy gratis ¡Bien! ¡Bien! Hoy afuera estoy en paz sin ti Ya paso, ya sufrí No pesas en mi cuerpo No sabí de haber llorado en río sin hallar lo que soné Un día abrí la puerta y de tus brazos me escambé No, no llames que no quiero verte Porque yo ya me fui No, no trates de cambiar la suerte, estás fuera de mí Porque yo ya le fui Me quiero salvar y quiero olvidarme de tu amor No, no trates de cambiar la suerte, estás fuera de mí Porque yo ya le fui No esperes nada Que el río se secó No, no Wow, wow, demasiado, demasiado, demasiado Princesa, felicitaciones Gracias ¿Cómo te llamas? Jelena Saray ¿Cuántos años tienes? Once Es inevitable decir que tienes un talento sorprendente Por eso precisamente los tres nos dimos la vuelta Y sabes qué, me sueño, me sueño teniéndote en mi equipo Creo que haríamos un grupo impresionante contigo Tú estudias o algo, estudias música, ¿no? Sí ¿Desde hace cuántos años? Desde los cinco ¿Desde los cinco? Ay, no, es una muñeca No, en los cinco años estaba todavía sacándome mojo Yo no estaba haciendo nada, ¿verdad? Felicitaciones princesa, te quiero en mi equipo Te necesito en mi equipo Y obviamente, pues, es tu decisión Pero te digo, pues, que sería más que un placer Que fueras parte del team de Maluma Y si me da la oportunidad, pues, sería el hombre más feliz del mundo Es que yo te veo, yo digo, esta muñeca tan hermosa Tienes una cara Tienes una sonrisa Tienes, ¿sabes qué? Luz Tienes un ángel Tienes lo que se llama carisma Transmites mucho No quiero hablar de tu voz Porque es espectacular Qué rico poder contar contigo para el equipo Fanny Lu Te invito a ser parte de mi equipo Me encantaría trabajar contigo Yo también estoy fascinado con tu voz Eres como una pequeña gran artista Porque tienes eso Tienes ese don de gentes Tienes tu belleza Tienes esa voz tan impresionante Este programa está fascinado contigo Sería increíble que pudieras estar en mi equipo Yo me moriría de la felicidad Ay, tengo nervios Muchas gracias Gracias por todos que eres mi voz Los amo Ay, pero no sé con quién irme Yo me voy con Contigo Fanny Lu Ay, qué emoción Chao, fíjate Chao, fíjate Ay, hermosa Eres divina Chao, Mánica Vamos a empezar pronto, ¿viste? Nos vemos muy pronto Chao Chao Lo tiene todo Ay, baby Es un solecito Felicitaciones Un solecito Brilla así Felicitaciones Felicitaciones Gracias Así se hubiera volteado uno Pero igual es meterle a todo Y que estar en la bosquilla Suscríbete �� por la vida Y que estará mejor No en la bosquilla Onde está ficando Felicitaciones Segunda El velocity Helí De